Amigos, un poco de humor, los chicos del mexicano Barbie, Diminuta, estamos viendo grandes partidos. Matías, viene ganando, de la escuela de Líricos se afirmó en la mesa. Dautaro, también, de Durán. Kevin, están jugando bien estos pibes. Yo estoy jugando un poco. ¿Esa frase significa que alguna vez jugaste algo? Claro, ¿qué es? Pero yo, estoy jugando un poco. Usted perdió para mí. Pero yo solo pregunté, ¿no es que no se puede frutar? ¿Ves que se enoja si vuelve a frutar? Sí, yo le hago preguntas y tú y usted se hace ahí. Se enoja, se enoja. El lírico se ríe, vos también sos malo. Sí, sí, malo. Eso me dice, siempre lo preparé yo. Muy bien, bien jugado. Presionando. ¿Qué hace eso ahí? Habría que preguntarle a eso, ¿qué hace ahí? No puede estar ahí eso. No, eso no puede estar ahí. No debe estar ahí. ¿Puede estar ahí? Otra vez, haciendo lo mismo, otra vez, rojo. Otra vez, rojo. No se ha querido nada como ha hecho un gorro. Va a ser que me entraba poco. Mirá. Acá se va a venir, eso está bien, eso preguntale a ver qué hace eso ahí. Evidentemente se va a venir la peluda. Mirá. Mirá, mirá. Mirá. No, porque lo otro lo veía, porque lo otro lo veía. Viste que no te di ninguna respuesta. Y ya te estás subiendo. No, ya sé por dónde viene la mano. Viste que no se puede hablar. Ya sé por dónde viene la mano. Ya lees la mente, ya. Ya tenés poderes, vos te acuerdas. ¿Por aquí el verdulero es el carnicero? ¿A quién es el? Porque ya no sé cuál es cuál. ¿El carnicero? El carnicero es. No, el verdulero es. Te sé que era el carnicero. Sí, yo ya. A lo lejos. Como venía medio, viste, medio. Venía muy lento, viste. Venía caminando muy. El verdulero. ¿Está andamos, verdurá? Tiene que salió. Ha sido. ¡Oh! ¡Qué pincho! Eso. ¿No estás despedidísimo? Sí. ¡Uy, te ayúte! ¿Y eso es lo que corren en el Maruño? Ahí no salgo. Hay que sacar la cueva. ¿Qué es lo que dice? 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 Sí. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Problema para el Dautaro, que no es apoyado por la tribuna. El verdulero vino muy, muy serio hoy. Lo vemos muy serio. Esa jugada de caballo ahí fue buena o no buenísima. Muchas dudas. Sí. La peluda. Tenía que venir. Tenía que venir. Be careful. Be careful. Cuidadito. Be careful. Sí. Como las trompas de falopio. Te ha tirado por la cabeza toda esta botija. Ahí te ha hecho el pollo. No resuelve nada. Te ha hecho el pollo. Te ha hecho el pollo. Final, don Federico. Fatality. Fatality. Se nos va. Se nos va. Se nos va jugando una gran partida. Ganó bien. Bien, muy bien. Ronda hizo. Ronda.